Pues nuestra próxima invitada estaría dispuesta a comprarse la casa de los Simpsons. Vamos, la he visto entusiasmada. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Pilar, aquí estoy. ¿Qué te gustan los Simpsons? Me encantan los Simpsons y la casa, me parece lo más. Dices, oye, qué bonito, hay todo rosita y verde. Muchos colores, claro, me gustan los colores. A ti gustan mucho los colores. Muchísimo. Sí, pero para vestir usas mucho el negro. Pues es más para la tele, ¿no? Lo típico que es la tele. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Pues mira... Pero incluso en tus videoclips, ¿no? Sí, bueno, un poco de todo. Es el típico color que sienta bien a casi todo el mundo y bueno, siempre es un buen recurso. Bueno, Natalia está aquí porque tiene nuevo trabajo, pero no tenemos, ni les voy a mostrar, porque no puedo, la carátula de UCD. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este nuevo disco, Natalia? Bueno, pues es un lanzamiento un poco extraño, un poco raro, pero es algo novedoso y lo que he hecho es sacar single a single, pero todo por internet. O sea, todo, todo, todo. Todo digital. Todo lo que quieran ver mío y encontrar mío, todo es digital. O sea, ¿quieren escuchar mi canción? Pues la pueden ver en YouTube, lo pueden comprar en iTunes, Spotify, en todas las plataformas de saqueo, son muy modernas y se compra la música en internet. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Sí, y además lo bueno de todo es que la gente dice, pero queremos más canciones, queremos escuchar algo más de ti. Porque claro, tú cuando sacas un disco, le das todas tus canciones. 12, 13, 14, de golpe, de golpe. ¿Cuál esa persona escucha el disco completo y dice, ah, pues mira, aparte del single, me gusta esta, me gusta la otra, me gusta no sé qué, ¿no? Pero aquí es distinto. Ahora están todos deseando que saque ya el segundo, porque lo saqué este, y ya están deseando escuchar el segundo. Este primero, que es Libérate, que estamos viendo imágenes del videoclip, ¿no? Por lo cual, claro, lo que pasa es que eso es un poco, no sé, por un lado los fans dicen, están siempre como en tensión. Claro, es que eso es lo que quiero. ¿Eso es bueno o es malo, no? Porque a ver si van a enfadarse en algún momento, ¿no? Sí, un poco, un poco, sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen en Facebook y en Twitter y esas cosas? Bueno, yo estaba ahí en el móvil ahora escribiendo, estoy aquí en la tele, no sé qué, no sé cuánto demás, seguro que me están viendo, porque ya están todos ahí avisadísimos, ¿no? Y me dicen de todo, oye, queremos ya otra canción, ¿por qué no sacas tres del tirón y escuchamos tres canciones nuevas tuyas? Me dicen de todo, pero bueno, yo creo que es una nueva forma, como tú dices, los tengo ahí un poco en tensión, ahí, ¿qué hará? ¿Qué será lo próximo? ¿Nos sorprenderá o no? Yo creo que voy a intentar, ¿no? Por cada canción, pues, sorprender, nuevas coreografías, nuevos videoclips, nuevo rollo, no sé, un poco de todo. Porque, ¿qué has querido mostrar en este nuevo trabajo? ¿Cómo van a ser las canciones? Por lo menos lo que se puede contar, de la que ya hemos escuchado ya sabemos mucho, pero ¿y de las otras puede contar algo, no? Sí, claro, claro. ¿Va a ser con mucho ritmo? ¿Con mucha...? ¿Cómo? Mira, Libérate, me está introduciendo un poquito a la música un poco más electrónica, ¿no? Yo siempre había hecho, pues, un pop más con R&B, R&B, ¿no? Y digo, esto va a ser un poco la introducción. Y ahora el siguiente single, que esta semana ya le pongo la voz, que ya lo canto, que están todos deseando escucharlo, y yo también tengo muchas ganas de cantarlo. Va a ser muy electrónico, muy cañero, un estribillo muy, muy, muy pegadizo. Yo creo que lo va a cantar hasta los niños pequeños. Bueno, no sé, yo creo que es una canción muy fiestera, muy alegre, y por ahí está mi madre y le gusta. Si a mi madre le gusta, buena señal, ¿eh? ¿Eso es buena señal? ¿Tu madre es la más crítica contigo? Bueno, hoy me ha dado una. ¿Por qué? Porque me he puesto a cantar en la canción y dice, Natalia, esto lo tenéis que cambiar. Natalia, esto tal, esto cual. Y yo lo que diga mi madre, pues, va a misa. Bueno, es que lo que dice Natalia es cierto. Su madre está, además, hoy aquí acompañándola, porque, bueno, pues, desde en cuando me imagino que viene de visita, ¿no? Sí. ¿Y qué te dice tu madre? ¿Te da buenos consejos? ¿Te echa la bronca desde en cuando o no? ¿Es muy buena contigo? No, no me echa la bronca porque yo soy una niña muy buena, ¿eh? ¿Es una niña muy buena? Sí, sí, sí. Tú siempre has tenido cara de niña buena. Sí, lo sé. Pero no sé si lo sigues siendo. En los videoclips muestra un poco más el rollo más salvaje, más sexy y tal, pero luego en mi vida normal soy muy buena, muy tal, más arrecadadita. Pero lo que me dice mi madre, yo creo que con lo que te dice una madre que te dice la verdad, aunque duela, yo creo que es duela. Porque tú vives aquí, tu madre vive en Cádiz y la sigues echando mucho de menos. Sí, la he hecho mucho de menos, pero cuando viene a casa me lo ha revolucionado todo. Natalia es Natalia el otro, Natalia, 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 me coloca las cosas distintas, me pone para allá, para acá, no sé qué. Pero también he hecho mucho de menos sus comidas. Ah, sus comidas. ¿Tú no cocinas, Natalia? Mucho y bastante bien. Ah, bueno, entonces. Pero todavía no le doy el puntito ese de la mamá. Ya. Es que era mami, le da el... Es que tú vas a ser edad, no sé, que tu madre entiendo que cocina bien y tú eso lo has ser edad. ¿Qué te sale bien? A ver. Muchas cosas, ¿eh? ¿Por ejemplo? Pues hago muy bueno la fidegua, las lentejas, los garbanzos, o sea, no es lo típico, no, hago pasta, pasta hace todo el mundo. Sí, o filetes empanados. O filetes empanados, también hace todo el mundo. Sí, no, no, yo hago comida más contundente. O sea, ¿pero tú comes las banzos, lentejas, fidegua y todas estas cosas? Todo, todo, yo creo mucho. Por alguien que te vea, tú ya sabes que creen, ¿verdad? Que vosotros, los que sois un poco del mundo del espectáculo, alguien que está, pues, como tú, con esa forma física envidiable, dices, pues, no comen lentejas, no comen garbanzos, no comen estas cosas. Hay que comer esas cosas porque si no luego el cuerpo, ¿qué? Mmm, si viene abajo. No, no, hay que comer de todo y bastante bien. Y de cuchara, que es lo que a mí me gusta, los platos de cuchara. El secreto es que por la noche luego tienes que cenar poquito. O sea, que tu secreto para mantenerte en forma, entonces, ¿cuál es? Pues, aparte de ser un manojo de nervio como soy yo, porque no pares, soy muy nerviosa, comer bien, la comida, que no se perdona, es una buena comida, y luego, pues, por la noche, pues, algo muy light. Una frutita con un yogur desnatado. O sea, te cuidas sobre todo por la noche. Por la noche, sí, sí. No cenar demasiado, que es importante. ¿Y ejercicio haces? O lo que sea, es para los video clips. Para los videos, me he preparado mucho para los videos. O sea, antes, cuando yo termino el video, digo, brr, se acabó. No, me voy al mandón, no voy a los otros, me voy a comer de todo, en plan, a lo bestia, no hago nada de deporte. Cuando termino el video, pero cuando se va acercando el video clip y las sesiones de foto, como una loca, correr todos los días, media hora, abdominales, 400, 500 al día, pim, pam, pum, y va fuera. O sea, que cuando hay un objetivo claro, entonces, te pones las pilas. Pero cuando termina el objetivo, me relajo. Oye, no, no puedo resistirlo, tengo que decirlo. Es que se lo he preguntado antes de empezar, le he preguntado por su pelo, que la verdad es que tiene un pelo maravilloso. Y es que en el programa, luego, con Lorena Morlote, vamos a hablar, precisamente, de extensiones. Es muy amiga mía y es la que me hace el pelo. Que, claro, así lo tienes de maravilloso, pero que lo suyo no son extensiones. No, 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 todo el mundo, mira. Es increíble. Mira, me lo levanto por aquí, que todo el mundo se muestre que no lleva esto. Para que se demuestre que no lleva esto. Por favor, nada, nada. Tienes muchísimo pelo, además, ¿no? Sí, sí. Lorena estará encantada contigo. Bueno, ella siempre que voy a su peluquería, se me está, mira Natalia, mira Natalia, mira qué pelo lleva, mira, mira qué pelo es siempre, a todas sus clientas. No me extraña, no me extraña. Anda mía, pues, qué casualidad, pues de tu rato la verás aquí, que tiene que llegar en unos instantes. Para hablarnos, en este caso, fíjate, de lo que tú no llevas, extensiones, que lleva casi todo el mundo, por cierto, aunque no lo confiese. Oye, estamos con este nuevo trabajo que, como decimos, nos vas mostrando de forma digital con estas nuevas tecnologías. Aparte de eso, ¿en qué otros proyectos estás metida? Te veíamos hace unos años en el Megatrix, ¿cómo fue aquella experiencia? Bueno, estuve tres años presentando Megatrix y... A ti te gustaba mucho también esto de presentar, ¿no? Me encanta. No sé si para niños o en general, pero a ti te gustó mucho, ¿no? A mí me gustaba muchísimo presentar, mira. Y ese es el Gran Prix. Ah, es verdad. Ese es el Gran Prix que... Gran Prix. Hacía de ir como presentadora con Bertín Osborne. Es verdad, es verdad, que también hiciste el Gran Prix. Bueno, aquí esto, pero tú sabías corriendo cuando llegaba la vaquilla y eso, ¿no? Bueno, yo con la vaquilla no estaba nunca dentro de eso, de la plaza, porque es que me daba pánico. Ya no me extraña. Pero me ponían unos tacones enormes, porque Bertín es muy alto. Yo tengo que decir mi estatura, que me da igual, que tengo una estatura no ni muy alta ni muy bajita, unos 62, que más o menos está bien. Y Bertín me daba un 90 y pico. Es que es muy alto, Bertín. Y claro, me ponían unos taconazos así de altos y yo siempre iba corriendo con los tacones, hacía las pruebas yo con los tacones de todo. No me extraña, porque... Mira, lo tenía. Alá, fíjate que alto, ¿eh? Es muy alto. Oye, tampoco se me veía tan bajita en la de él, ahora que lo veo. No, 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 hombre, y entonces en aquella época no se llevaban tanto las plataformas, con lo cual, porque con lo de la plataforma, eso sí que ha sido una ventaja para estar a la altura. Mira, yo llevaba a Andami y él se ría de mí. Pero tú te la pasabas bomba ahí, ¿no? Yo ahí, fíjate, nada más que había que ver, me llevo la pasaba general. Y además es que Bertín también es muy gracioso, es que os juntasteis dos con mucha gracia, ¿no? Él se ve... No, no sé si es de Sevilla o de Jerez. De Jerez. De Jerez, ¿no? Sí, de Jerez y de Jerez, ya, vale, vale. Y yo, o sea, luqueña, o sea, primos hermanos, como yo digo. Esa clase no se pierde nunca, ¿no? Que lleve uno 10, 20, 30 años fuera de casa. Lo que pasa es que en el programa no me dejaban hablar con mi acento gaditano. Bueno, ahora sí contigo y tal, pues lo saco y tal y me da igual, pero en el programa cuando estoy presentando siempre me decían, tú estás tellando perfecto. Entonces, pues yo cada vez que vivía en la tele me veía súper pija en plan, los concursantes tienen que coger y subir por esa rampa, no sé qué, no sé cuánto. A mí eso me hace mucha gracia. ¿Cómo podéis cambiar el acento, no? Por ejemplo, en el caso de vosotros los artistas, pero ocurre con los periodistas, esas andaluces que efectivamente tú hablas como amigo y hablan con el acento, y luego se ponen a presentar el informativo y no se les nota absolutamente nada, no sé cómo lo hacéis. Mira, Jaime cantizando que de Jerez también, y cuando estamos los dos juntos, que habíamos con Jolín que coincidíamos por Antena 3 y esto, pues hablábamos con nuestro acento y tal, y luego ponen el piloto rojo de la cámara y lo quitamos totalmente. Supongo que es cuestión de entrenamiento, ¿no? Y de práctica y de ensayar un poquito. De leer mucho, mozalta, memorizar y todo lo que memoriza, pues diciéndolo bien pronunciado. Oye, y lo que estábamos hablando entonces, ¿te gustaría presentar otra vez algo, algún programa? A mí sí, a mí me encanta. A mí lo que es el mundo de la comunicación me gusta muchísimo, pero sobre todo delante de una cámara, delante de un micrófono, me gusta también mucho la radio. A mí me gusta mucho hablar. Entonces, ¿cómo qué? Me pone una cámara y me da igual. O sea, tú hablas delante de la cámara, fuera de la cámara, y donde haga falta. Sí, donde haga falta. Pero a ti no hay que te calle, ¿no? No, para nada. Y sobre todo te gusta cantar, ¿no? Que es lo tuyo. Y bailar. Sí, cantar y bailar. En esos videoclips que haces. Bueno, pues libérate. Es el sencillo, como van gota a gota y poco a poco. Pero dentro de muy, 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 muy poquito. Que es muy poco, porque ya están los fans como locos. A ver si lo dice, a ver si lo dice. Pues mira, esta semana ya grabo La Voz, que es muy importante, y estamos en marzo, en abril, mayo, yo espero que mucho antes de mayo. Bueno. Mucho antes de mayo. A ver si es verdad. Oye, lo que lleva es la producción de un disco. Desde que se canta hasta que luego se produce todo y se puede poner a disposición de los fans. Es que compongo yo la canción, ¿sabes? Y cuando compones una canción, pues no solamente piensas, a ver, ¿qué es lo que me gusta a mí? No, ¿qué es lo que le gusta a ello? Y luego entra otro vídeo también, que eso supone también una producción. Claro, ¿qué es lo que más me gusta a mí? Hacer los videoclips. Pues nada, te seguiremos a través de internet, en este caso. Sí, y vendré aquí a presentarme. Me parece muy bien. Ven cuando quieras, Natali. Te vuelves a tal vez si quieres a tu mamá, que hoy ya está. A ver si le pilla por aquí. La hemos tenido un poco escondida, pero el próximo día, cuando venga, la ponemos aquí con nosotros también. No, no, que se lo no me deja hablar, ni a ti ni a mí. Se lo habla ya todo. ¿Cómo se llama? Luisa. Bueno, pues un saludo para Luisa. Natalia, gracias. Un besito. Un beso. Hasta la próxima. Chao. Seguimos.